No No me ha dado ningún aviso Cosa mía no es Cosa mía no es Voy al baño, un segundito Cosa mía no es Cosa mía no es Cosa mía no es Cosa mía no es Gracias por ver el video Vale Bastante peor Uf, uf Ahora es que hace más Ah, ah, ah Joder Digo, a lo mejor si me pongo la venda Pero no, 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 no Es cosa de que me habré rozado o algo Hostia, Pau Eh, que... ¿Qué juego ha salido para la Epic hoy? Que no me acuerdo Oli Yo tampoco O sea, mi Internet tampoco es Y si es cosa de Twitch También puede ser, eh Que sea cosa de Twitch Sí, sí, es posible que solo sea Twitch En plan... Es probable que simplemente se esté cayendo y tal Me hago la idea Ya Ah... Ahora se lo escribo Sí Sí Por favor, señor Perdónenme Yo no le he hecho daño a nadie Tengo que salir a la gente Por favor ¿Qué haces aquí? Es un tipo bastante pecul Malida sea Don't... No ¡Ah! Yo ya por intentarlo tío. A ver cual puedo y cual no. ¡Ok! ¡Ay! ¡Ah! A ver si desde la torre le pasa exactamente lo mismo es cosa de Twitch. ¡Gracias por ver! 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 ¡Ahora muere! ¿Por dónde tiradito? ¡A atrapar a ese bastardo! ¡Eres nuestra gran esperanza! ¡Adie veo! ¡Vamoy, ¡vamoy! ¡Socored! Twitch estaba usando Un 127% Típico ¿Significa que eres feliz? ¿Y bien? Caridad para todos, dicen ¿Qué demonio te ha pasado? ¡No puedes dejar pasar esto! Vuelve si cambias de opinión A la caballo Venid a que os cure El prior Hugo Me ha prestado el nudillo Una puta Vale, vamos a volver Pues no sé Aparte de que eres feliz No sé que más podría Significar eso Ya, coño Pues eso, que eres feliz Mira O sea, me hace gracia porque encima Me lo pone en Discord Por toda la puta cara Cuando es obvio Pues coño Hace todo sola Ahora tenemos en nuestras manos Los nombres de los templarios que César ha comprado Para aterrorizar a Roma ¿Dónde he de buscarles? Puedo darte una idea general Te sugiero empezar por lugares de la ciudad donde reine la inquietud Tal vez haya ciudadanos dispuestos a guiarte en la dirección adecuada Mi contacto seguirá buscando más nombres ¿Te ha dado la información un guardia de la ciudad? Sí ¿Cómo lo sabes? Lo he adivinado Gracias Claudia, Bartolomeo y el zorro te están esperando dentro No sé cómo lo has hecho No sé cómo lo has hecho Virtud, Maquiavelo ¿Virtud? ¿Qué habéis descubierto? Ese bastardo de César está en el castillo de San Ángelo con el Papa Mis espías dicen que han confiado el fruto a un erudito para su estudio Estamos intentando saber de quién se trata Caterina será trasladada a la prisión del castillo en una semana Bien, entonces al castillo Roma sanará cuando César y Rodrigo estén muertos Solo si la oportunidad de asesinarlos se presenta la aprovecharé No repitas tu error en la cripta Debes matarlos ahora Estoy con Maquiavelo, Exio No debemos esperar Bartolomeo tiene razón Deben pagar por la muerte de Mario No os preocupéis Al final morirán Tenéis mi palabra Es por faltar, pero Tu palabra vale de algo Para ellos Después de lo último Pregunto Cerecio Represento los intereses y los recursos De Bartolomeo de Albiano Claudia Auditore y El Zorro A través de mi red de colaboradores En toda la ciudad Podrá distribuir sus florines Para reformar lo que quiera Habrá visto avisos colgados por toda Roma Que le permiten comprar edificios Los ingresos obtenidos de los inquilinos Se depositarán en libros de cuentas Junto a los beneficios que generen las reformas Los contables están repartidos por la ciudad Muy bien Lo que pasó en Monteneglioni fue culpa de Exio Por dejar a Borgia vivo Claro Mario murió por culpa De Exio Auditore Artesanía en metal Armas de todo tipo Nos trabamos Nos trabamos Hola Hola Un verdadero romulo Esprimate Todo en su gusto valor Hola Me das Por fa please Primero reparamelo todo Adiós señor Espero que volvamos a verlo Una toga La del más fino satén Seguro que ensalzaría Su majestuoso Aquí no pintas nada ¡Alto a la guardia! ¡Vengadle! Enseñadle a los pitalarios Por los Borgia Enseñadle a los pitalarios Que son los Borgia ¡Un asesino! Enseñadle a los pitalarios Que son los Borgia ¡Vamos, atajo de magos, hay un asesino que cazar ¡Por los Borgia, matemos a esta rata! Enseñadle a los pitalarios ¡Por los Borgia, matemos a esta rata! Enseñadle a los pitalarios Que son los Borgia ¡Vamos, atajo de magos, hay un asesino que cazar! ¡Vamos, atajo de magos, hay un asesino que cazar! ¡Cuál es la gran cantidad de magras! ¡Vamos, atajo de magos, hay un asesino que cazar! ¡Vamos, atajo de magos, hay un asesino que cazar! ¡Vamos, atajo de magos, hay un asesino que os vio en un asesino que cazar! ¡No, no! ¡Por favor, no, no! ¡¿Y así se muestra esta noche?! ¡¿Cómo te has visto este día?! ¡¿Y qué?! ¡¿Y qué?! ¡¿¡¿Y qué?! ¡Mira la verdad! ¡¿¡¡Mira Pinae! ¡¿Que?! ¿¡Listos! ¡¿Listos? ¡¿Que haces?! ¡¿Ya?! ¡¿¡Mira cilindres?! ¿Sí? No me jodas Vale, ¿es posible que haya de esto en el otro también o qué? Vale, entonces si me encuentro el último también lo hago ¿Es posible que hubiese de atalaya, no? Sí, más o menos O sea, este es un funcionamiento de atalaya distinto Este hay que hacerla sí o sí para poder comprar No, no, no